¿Estás buscando una forma de ocultar tu cuenta de TikTok a tus contactos? En este breve tutorial, te mostraré paso a paso cómo ocultar tu cuenta de TikTok de los contactos y protegerte de la atención no deseada. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre la aplicación Ajustes de tu iPhone y desplázate hacia abajo hasta que encuentres la aplicación TikTok. Cuando lo encuentres, pulsa sobre él. Y la primera opción son los contactos. Así que si tienes esto activado, significa que TikTok tiene acceso a tus contactos. Si no quieres que tus contactos encuentren tu cuenta de TikTok, simplemente desactiva esta opción. Y ahora tu cuenta de TikTok está oculta de los contactos de tu teléfono. Así termina este tutorial. Si tienes alguna duda sobre este proceso, házmelo saber en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.